Miren con quién estoy, con la madre, ¿cómo estás? También estamos contentos, redondita, primera noche. Se lució aquí mi amigo Pancho Saavedra, qué buen debut. ¿Cómo el compañero? Extraordinado. A mí una gran maestra. Sí, porque ella tiene tres años, imagínate, ahora ya este es el cuarto, pero tres años de festival. Entonces, la seguridad y la tranquilidad que me dio en el escenario, siento que fue notable. Y además, nos comunicamos muy bien. Yo creo que así nos comunicamos mirándonos, ¿no? Era mirándonos, como... Es como que hubiéramos trabajado siempre juntos, eso fue lo que sentimos. Me encantaría encontrar esa conexión en alguien. Oye, ya llegará, ya llegará. Vamos a buscar, nena. Oye, ¿y cómo sentiste cuando...? Porque fuiste nombrada en la rutina de Alison. Me reí, la Alison es nuestra amiga, la queremos mucho. Estamos felices que triunfó en la Quinta Vergara y como mamá y mujeres nos sentimos identificadas con esto. Muchísimo. Bueno, yo con mi mamá, pero sí. ¿Cuál fue el momento que más te gustó? Es que yo destacaría la obertura. La encontré muy bonita y me encantó el público. Estábamos muy emocionados los dos. Fueron 15.000 personas con un respeto a las víctimas de los incendios, con una solemnidad que a mí me conmovió mucho. Fue bonito. Fue nuestra línea editorial como festival dedicado estas seis noches a las cientos de personas que perdieron la vida, a sus familias y a las miles que perdieron sus casas y su trabajo. Sí, bueno, este es el mensaje que queremos compartir todos porque, bueno, realmente creo que ese es el foco de este festival. Qué bonito, de verdad, los felicito, lo hicieron increíble. Y un aplauso otra vez para los chiquillos. Yo quiero hacerle una pregunta a Pancho, Ignacia. Sí. A ver si alcanzamos. Quiero hacerle una pregunta a Pancho. No, no, no. Llámalo, llámalo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Dime, dime, yo le digo. Pancho. Llámalo, llámalo. Rayén te tiene una pregunta. ¿Rayén? Sí, quiero saber si en el minuto en que lo presentan... A ver, Rayén, ¿me repites? Sí, en el minuto en que lo presenta, cuando habla justamente María Luisa y hace este gesto para hacer notar que es primera vez que está Pancho en el festival. Pancho se emocionó. Quiero saber cuál fue el pensamiento que vino a su cabeza en ese minuto, de tal vez cuando soñó el festival. Fue... Es que, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que al comienzo, si bien es cierto, nosotros entramos, pensé, de alguna forma para poder entregar el primer mensaje y pedir ese minuto, ese momento de silencio, por respetar a las víctimas. Igual me conecté con algunas personas que estaban en el club. Entonces, nada, a ver a la familia, y recibir a mi hija, que estaba ahí, y recibir tantos mensajes tan cariñosos, de tanta gente que, no sé, que no me hablaba hace mucho tiempo, y tengo más de 150 WhatsApp que han llegado, 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 y yo decía, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Y claro, uno en la noche yo dejo el celular de lado, y ahora estaba viendo, y nada, fue muy emocionante todo. El comienzo me emocionó porque estaba mi hija ahí también, y estaba mi esposo, y no. Es como... Tu mamá, tu papá, tu hermano. Tu mamá, tu papá, no. ¿Sabes qué? Es como... es como también le hablar a la María de lo que significa cumplir un sueño. Este es un sueño, este fue un sueño de mucho tiempo, y creo que sentí tranquilidad hoy día, porque trabajamos mucho. Entonces, el resultado para nosotros fue súper positivo, súper lindo, y era lo que tenía que ser. Mi papá siempre me dice, ser exitoso es cuando estás rodeado de personas con quien puedes compartir todas las cosas que estás haciendo, y creo que es exactamente lo que dijiste, así que no les molesto más, ahora sí vayan a descansar. Un beso en la realidad. Es increíble, y nos vemos.